¿De qué barrio? Nos observa este. ¿Cómo es su nombre? Omar. ¿Qué le parece la noche hoy? Espectacular está. Muy linda. Me imagino que mucha historia acá en Sáenz Peña, ¿no? Muchísimo, tengo mucho, pero vamos a estar toda la noche. ¿Se crió acá usted? Yo soy de acá, sí. ¿Vino con toda la familia? Todo. ¿Se trajeron algo para acompañar la noche? Acá está, guardadito en el bolsoncito está. Ahí está guardadito. Para más tarde. Para más tarde, no, ahora no vamos a esperar un ratito, todavía tenemos para rato. ¿Se queda hasta el último? Sí, hasta el último, hasta el último. Ya no, no se trabaja, así que vamos a estar muy tranquilitos, muy lindo está. ¿De qué zona son de esa fe? Centro. ¿Cómo es su nombre? María. ¿Qué le parece la noche hoy? ¿Cómo? ¿Qué le parece la noche? Muy linda, muy linda. El cambio muy bien. El calor que tuvimos ahora. ¿Preparada para los festejos? ¿Cómo? ¿Preparada para los festejos? Sí, preparada, sí. Para nosotros fue todo magia, fabuloso, porque la gente se merece a todo ello. Le dejamos el corazón en cada canción, así que felicidades por este cumpleaños y por muchos más. Muchas felicidades. Para nosotros representa una dignidad porque nosotros nos sentimos con 40 años cada vez más jóvenes, porque la gente nos hace así y nos quiere. Y nosotros le damos la vida, el corazón, para cada evento que Saspeña hace. Es lo máximo, Saspeña es lo más grande. Yo creo que si nos quedamos a vivir aquí, vamos a cantar todos los días.